Pues nos vamos a nuestra agencia de noticias RPTV en la ciudad de Bogotá. A nuestros colegas y compañeros, muy buenos días, los escuchamos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día. Termino contándoles el fuerte llamado a atención al alcalde Enrique Peñalosa por el despido de mil trabajadores de aguas de Bogotá. Carlos, Panorama Nacional, RPTV desde el sector de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Le cuento que aunque la alcaldía mayor reportó que la emergencia de las basuras ya está superada, pues nuevos operadores asumieron su recolección. Eva María Uribe, ex superintendente de servicios públicos y quien se desempeñara como gerente de la empresa de acueducto y alcantarillada durante la administración Peñalosa, ha llamado la atención sobre la precaria situación en que quedaron los operarios despedidos. Es inaceptable que en esta semana más de mil trabajadores de aguas de Bogotá quedaron sin empleo como recolectores de basura. Lo correcto hubiese sido que los pliegos de la licitación de las áreas de servicio exclusivo de aseo que otorgó recientemente la alcaldía hubiesen contemplado la obligación de los concesionarios ganadores de cada área de contratar a estos trabajadores. El esquema de aseo implementado por Petro fue un error monumental, pero las decisiones de Peñalosa desconocieron las necesidades de estos mil operarios. Concluyo. Y nos vamos, no sin antes desear un feliz día a todos los colegas que elaboran en radio. Hoy, Día Mundial de la Radio, el homenaje es para aquellos hombres y mujeres que desde un micrófono hacen volar la imaginación y nos acompañan diariamente. Sin ustedes, la radio nunca será posible y en Colombia hacemos radio de calidad, afortunadamente. Así que, un abrazo para todos ustedes. Soy Carlos Armando Gómez. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Que tengan todos un excelente día. Hasta pronto.